de la comisaría 16 del barrio San Pablo y del departamento de investigaciones localizaron a la criatura, el fiscal Hernán Galeano también ya se encuentra en el lugar toda la dotación policial de la región se encuentra en este procedimiento en estos momentos reiteramos, encontraron en el hospital de Cacupé a la beba robada del hospital San Pablo y también a la mujer que probablemente sustrajo la criatura, Carlos Exactamente, aparentemente la habría llevado porque presentaba algún tipo de problemas de salud a la pequeña De acuerdo con los datos preliminares, quiso ingresar como paciente como para tratar de simular que había tenido la criatura en ese centro esa es la información sobre la cual trabajó la policía el hallazgo se produjo hace minutos, aproximadamente son 10 minutos de que la criatura fue encontrada inmediatamente después de corroborar que se trata de la pequeña desaparecida se hizo la comunicación que no data de más de 5 minutos, Carlos es una información preliminar de lo único que se pudo saber hasta ahora es que la persona del identikit habría sido identificada a su vez por otra informante de la policía que le pareció rara la conducta de esta mujer que habría intentado ingresar como paciente como para presuntamente también hacer pasar como a su recién nacida en ese hospital ahora mismo reiteramos policías de la comisaría 16 de Asunción y del departamento de investigaciones de la capital con el fiscal Hernán Galeano se encuentran trabajando en el lugar, Carlos la información primaria hace referencia a que aparentemente estas características físicas coincidirían con la mujer que tenía en brazos a la pequeña sí, de hecho principalmente las características físicas de la mujer son las que a su vez llevaron a la identificación de la criatura porque hay que tener en cuenta que para la policía resultaba más difícil la identificación de la niña teniendo en cuenta que había una sola imagen de ella y se trata de una criatura recién nacida pero reiteramos los demás detalles van a ir conociéndose en el transcurso de los minutos también en la audiencia de crimen y castigo de ABC TV que está en Duplex le informamos que al que estamos viendo en pantalla es al fiscal Hernán Galeano exhibiendo a la recién nacida robada del hospital materno infantil del barrio San Pablo quien fue localizada en el hospital regional de CAQP de CAQP